...y con el calor, con la directa, si no va a funcionar. ¿Y estuviste en qué momento lo fue? Subió. Ahí está, ahí está. Mira, aquí, va viendo, así es. Este es para... ...es para que... ...es para que... ...es para que... Ah, está bien. Gracias, sí, me pasó. ¿Cómo... ...es que no estuvo bien hecho el corte? La emoción, la emoción. Entonces ahí, la máquina te dice... ...esas máquinas japonesas, ¿no? Exacto. Este es una marca de pitomo. Estas máquinas son las demás, son las japonesas. Las pitomo y las sujicuras. Estuvieron las más caras. Los chinos ya sacaron un globo de este globo. ¿Y de qué precio estamos volando? Esta máquina japonesa va a ser... ...si le digo, me van a saltar a la salida. Vale, se va a ficar. ¿Por dónde va a salir? Las chinas van a 7.000 patas. Un poco de poquito de grado. Casi la... Por lo que... No está. Puede ser. Ahí se probó con la fusión. Sí. A ver, a ver. ¿Cómo se murió? Ah, para todo. ¿Qué? Abre tapas. ¿Ah, en español? ¿En español? ¿En español? ¿Cuánto le puso? 0.01. 0.01. Abre tapas. Sí. No, no, no. Hace la prueba de estiramiento. Si es que estuviera mal empalmado, se rompe. No, no. Ahí está unida. Ah, sí. No, no, no. No, 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 no. Como se murió. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya no vienes. Ya no vienes. Ya no vienes. No vienes. No vienes. No vienes. No sale, no sale. No, no vienes. No, no vienes. No, no vienes. Es tu hito para mantenir el impacto. Ah. Se le mete ese bonito. Es el fondo que va a contraer tu. Es un termo de ataque. Exacto. ¿Cómo quité eso? Bueno. Sí. El tipo de mitilla eso ya focus. Ah, sí. Un saludo. 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 Un saludo.